buenos días buenas tardes buenas noches desde el sótano secreto aquí en los eeuu de américa soy tu tío squinty paul shalbetter con un anuncio muy muy importante la lotería de abril 2021 que puede ganar pues voy a decirle tiene su opción de un premio de pipa especial de fumar y tabaco o un paquete de rapes nasales raros y especiales como a entrar pues voy a decirle después de pellizcar arriba abajo para el centro para adentro salud ok para participar tiene que ser un mayor de edad tiene que vivir afuera de los 48 estados continentales de los eeuu o sea alaska hawaii puerto rico american samoa guam marshall island united states virgin islands méxico centroamérica sudamérica europa asia africa o australia oceania que tiene que ser un suscriptor a este canal por favor y tiene que enviarme un correo electrónico el asunto del correo tiene que decir april giveaway no te preocupes voy a poner toda la información en la cajita de descripción y también el cuerpo del mensaje por favor dígame si previara el premio de pipa y tabaco o el premio de rapé voy a cerrar la temporada de entrar el 15 de abril que tenga prisa por favor más rapé más rapé a tu madre excelente maravilloso gracias por mirar gracias por seguir gracias por comentar abajo siempre me gusta leer tus mensajes a mí dios le bendiga y siempre que tenga un día maravilloso y como dice esta canción no se preocupe me encanta tabaco me encanta tabaco me encanta tabaco Gracias.